¿Qué es la parlamentaria? La he visto pelear cada milímetro sus ideas y eso me impresionó tan favorablemente que le dije, Jasna Proboste, usted es una tremenda parlamentaria, usted es de las personas que honra la política y que debiera seguir por muchos años en este Congreso, tanto sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde usted elija. Y estoy aquí para testimoniar eso, dar fe de un trabajo bien hecho, con convicción y con decencia. Muchas gracias. Gracias.